¿Te estás arrandeando mucho? Sí ¿Estás contenta, Lu? Qué linda el agua, ¿viste, Lucas? Es el lago ¿Este es el lolo? Sí ¡Qué lindo! Ahora que no tenemos el sol de frente, lo se va ¿Quién va adelante, Luqui? Gaby ¿Gaby? Claro ¿Y atrás quién va? ¿Quién viene? Muy bien Ahí está ¡Está bien! ¡Ah! uno más queda no, no te saques la media Lucas no, 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 no Gracias por ver el video.